buenas noches directamente de buenos aires argentina hola sarquis muy grande hola sarquis el gusto es mío que por tu intermedio pueda hablar con toda tu audiencia en brasil para mí es muy importante y sobre todo un día como hoy que jueves santo ahora exactamente exactamente habla un poquito más fuerte porque los oyentes están escribiendo que el audio está un poquito bajo a bueno ya falé para él el aire de dos santos moradiano el aire de dos santos es la ciudad de mairiporán ciudad de mairiporán existen cinco leyes armenias es una linda ciudad aquí pertinente pertinente de san paulo vamos lá preciso entonces ahora presentar nuestro querido amigo nuestro estimado amigo doctor advogado voy hablando en portugués y traducido en también también doctor abogado y consul guijermo caramanian que el consul da república arménia ocidental en la república de argentina nuestra vecina argentina vecina del brasil vamos a hablar en portugués y traducido en el armenio en portugués y traducido en el armenio mar amarillés quarterly en el много del auto trabaje en esta mangga traducido en el doctor abogado y consul guijermo caramanian que é consul de la República Arménia Ocidental, en Argentina, en la capital de Buenos Aires. Faça su pregunta aquí, mismo por la live, ¿está legal? Y vamos participando. Bueno, primeramente, vamos hablando portugués o portuñol, ¿cómo hablamos para los... Yo te entiendo bien, voy a tratar de hablar en castellano, pero despacio para que tu audiencia lo pueda entender. Y vos vas contestando por parte, y nosotros vamos traduciendo en armenio. ¿Para qué sería? Muy bien, me parece genial. Bueno, primeramente, hablar de nuestro amigo, yo soy muy amigo de él, conozco, sé un buen trabajo y la preocupación que él mantiene en términos de la manutención, que llamamos así, y preservación de la armenidad en el mundo, en especial, donde él se encuentra en la capital de Buenos Aires, Argentina. Entonces, como yo dije, vamos participar, escriba, va haciendo su pregunta, puede preguntar lo que usted desejar, porque el doctor Guillermo está a disposición para hacer y responder a las preguntas, mi amiga y mi amigo. ¿Qué es, qué es, el consul de Armenia occidental en la República de Argentina? ¿Qué es, que representa la Argentina? ¿Qué es, qué es, que representa el consul Argentina? Lo importante primero es explicar qué es la República de Armenia occidental, porque, a pesar que es, la República que contiene a todos los armenios que están dispersos en el mundo, muchos de ellos no la conocen en este momento. Bueno, hace, hace 30 años que todos los armenios que estamos en el mundo pensamos, o muchos de ellos, la gran mayoría piensa, que solamente existe un único estado armenio en la actualidad, que es la actual República de Armenia, de 29.000 kilómetros cuadrados que tiene a Yerevan como capital. 29.743, justamente. Yo no sé si quieres traducir, si no yo sigo hablando, como vos me decís. Por favor. Pero, pero en el derecho público internacional, la situación no es así. En el derecho público internacional, seguramente, todos los oyentes armenios saben perfectamente, que en el año 1920, los países más importantes del mundo, reconocieron a un estado armenio que también se llamaba Armenia. el estado armenio de 1920, que después fue invitado a firmar el tratado de Segres. en el 10 de agosto de 1920. El 10 de agosto de 1920. Y hay una buena explicación de este tratado de Segres, porque hasta hoy sigue impune, fue firmado, fue firmado, pero sigue impune y sigue sin valor, y no fue respetado. ¿Se reconoció Armenia aparte de la república o la república? No, se reconoció el estado de Armenia, en 1920, y como estado ya reconocido, se lo invitó a firmar el tratado de Segres. Y no solamente eso, sino que ese mismo día, 10 de agosto, Armenia, el estado de Armenia, firmó un tratado con las potencias occidentales que vencieron en la Primera Guerra Mundial, paralelamente al tratado de Segres. perdón, perdón, hablo un poquito más alto porque no me vino el sonido. ¿No se escucha bien? Perdóname. Sí, repito. Sí, me acerco porque por algún motivo que no conozco, no me escuchas bien. Digo que ese mismo día, el mismo día que Armenia firma el tratado de Segres, también firma otro tratado, el estado, la república de Armenia, el nuevo estado de Armenia de 1920, firma otro tratado con las principales potencias occidentales que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Gracias. Ese estado de Armenia de 1920 era un estado inmenso, que iba desde Artsakh hasta Cilicia. 300.000 kilómetros había. Armenia tenía 300.000 kilómetros. Tiene, no tenía, no tenía. Sarkis. Armenia tiene, tiene. Yo te digo que Armenia tiene, no tenía. Tiene, en el derecho público internacional, tiene esos, no 300.000 kilómetros, porque después, también en 1920, hubo un arbitraje internacional que ejecutó el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en donde le sacó a Armenia parte de su territorio, porque le quitó Cilicia y le quitó importantes ciudades de la histórica Armenia occidental. Entonces Armenia se quedó más o menos con 250.000 kilómetros. ¿Y quién? ¿Cuál es el nombre del presidente americano que quitó todo esto? Wilson. Es el presidente Woodrow Wilson, pero que fue un amigo de los armenios. No es que él es el culpable. El contexto histórico lo obligó a quitar eso porque los otros países occidentales, como Francia o Inglaterra, presionaron para quedarse con Cilicia y con otras ciudades. Francia o Inglaterra también querían las tierras armenias, entonces. Claro, por supuesto. Por supuesto. Recordá vos, Sarkis, recordá que todas las tierras de Cilicia tuvieron un protectorado francés. Cuando los armenios vuelven hasta que Kemal Ataturk termina el genocidio en 1923, en esa zona gobernaba Francia, que los franceses le dicen a los armenios, nosotros nos vamos, y ustedes qué van a hacer. Muchos armenios se fueron con los franceses y los que quedaron fueron aniquilados, genocidados, por Kemal Ataturk. Gracias. 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 Escuche bien, Sarkis. ¿Cómo? Huvo también en este mismo tiempo los turcos contra los turcos, o sea, partido turco para sacar este otro partido turco también. Entre ellos hubo también estos problemas, ¿no? que llevó a este... No, no escucho bien. ¿Ahora me escuchas bien? ¿Ahora? ¿Puedes escuchar? ¿Ahora escuchas bien? Ahora sí, a ver. Sí, sí, sí. Pregúntame. En esta misma época, muy bien colocada por usted, hubo también entre ellos, los turcos, un partido contra otro partido, sus problemas para sacar el sultanato y poner el otro sultanato de ellos. Problemas internos, quiero decirte. Que llegó a este punto que los dos querían masacrar y liquidar, ¿no? Exterminar a los armenios. Claro, ellos se peleaban entre ellos, pero cualquiera de los bandos tenía como fin exterminar a los armenios. Sí, correcto. Entonces, la parte occidental, entonces, para que traduzcas, te digo, la parte occidental fue usurpada por Turquía y la parte oriental fue sovietizada. ¿Ahora? Oriental fue sovietizada. ¿Ahora no oriental? O occidental. O occidental. O occidental, la parte occidental, la parte de la turquía, que nos ayudó a hacer el batmaga, que nos ayudó a hacer el batmaga, y la parte de la oriental, como se llamó a la oriental, que nos ayudó a hacer el batmaga, y la parte de la oriental, como se llamó a la oriental, como se llamó a la oriental, donde se llamó a la oriental, como se llamó a la oriental, con el maintenant, como se llamó a la oriental, como se llamó a la oriental. Socialista Soviética Armenia, ahí que tampoco tuvo reconocimiento internacional, pero sí se mantuvo el reconocimiento internacional del Estado Armenia de 1920. Y todo esto hubo como una pausa en el tiempo hasta que se llegó al año 1990-1991. Escriba, faça su pregunta para nuestro Dr. Guillermo Caramanian, que es el consul de la República de Argentina, en la capital de Buenos Aires, Argentina. Escriba, puede hacer su pregunta, descasca ahí, pon al Dr. en la pared y puede preguntar para él, a sus órdenes. ¿Cómo no? La gran novedad que se ha descubierto recientemente es que en el año 1991 las autoridades de la República Socialista Soviética de Armenia, cuando piden su independencia, no se declaran como continuadores del Estado Armenia de 1920, sino que se independizan como un nuevo país de 29.000 y pico de kilómetros, como vos bien dijiste. Eso es muy importante. Pero, ¿y la República que se quedó conocida desde 1920, no tuvo más validad? ¿Sólo pasó a tener validad a partir de 1991? No, 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 no. La República que se genera en 1920 tiene valor. Tuvo valor en 1920 y nunca perdió el valor. Solamente que fue usurpada. Fue usurpada. Es como si vos tenés una casa tuya, pero te entra gente por 70 años. Sigue siendo tuya la casa, pero la disfrutan otros. Lo mismo pasó con Armenia. Armenia tenía, tiene valor, pero está totalmente usurpada. Por Turquía y hasta 1990 por la Unión Soviética. No, no, no. No, 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 no. En 1990, los dirigentes de la República Socialista Soviética de Armenia intentaron independizarse junto con Artsakh. Junto con Artsakh. En realidad, se separaron, intentaron separarse de la Unión Soviética para luego proclamarse como una república independiente. Pero esa independencia para el derecho internacional público lo conseguían del Estado de Armenia de 1920. Es decir, se estaban separando del Estado de Armenia de 1920 que tenía vigencia para constituir un nuevo país que es la actual República de Armenia. Sí, pero me parece que hubo un tratado y firmado que entre ellos Armenia, Unión Soviética, hoy Rusia, ¿no? y los Azerbaiyán, que estas tierras iban a ser devuelta a los armenios. O sea, devuelta y reconocida como tierras armenias. Y no se cumplió. ¿No? No hubo esto. No, no, no. Yo te voy a explicar eso, te lo voy a tratar de explicar con detalle. Es un tema técnico, pero te lo voy a tratar de explicar fácil. El Estado ese de Armenia, sí, el Estado ese de Armenia de 1920, grande, que quedaba desde Artsakh hasta las fronteras que determinó el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en arbitraje internacional, 250.000 kilómetros más o menos, todo ese gran Estado quedó vigente, perfectamente vigente en el derecho internacional público. Los tratados que vos me mencionás son de 1920, 1921, cuando firma Unión Soviética con Turquía, Unión Soviética con Azerbaiyán y también a la República Socialista Soviética de Armenia firma alguno de esos tratados. Pero esos tratados no tienen valor internacionalmente, porque las autoridades de la República Socialista Soviética no representaban al Estado de Armenia de 1920. Y la República Socialista Soviética no tenía reconocimiento internacional. Por lo tanto, toda esa letra es letra muerta. Lo que sí tiene valor es la Armenia de 1920. Perfectamente. Pero esto que dije de firmado fue en 90, 91, por vuelta de este año que también ellos firmaron. Me parece que hay algo así de devolver las tierras de Artsakh y para poner a juntarse con Armenia, como era en 1920. ¿No hubo algo así, doctor? No, mira, si quieres hablar de 1990 y de Artsakh, te profundizo en esa parte. En 1990, las autoridades de la República Socialista Soviética de la República Socialista Soviética de Armenia, en el manifiesto de la independencia del 23 de agosto de 1990, dicen, nosotros nos separamos con Artsakh, con Artsakh que en occidente se llama Nagorno-Karabaj. ¿Perfecto? Eso dicen en 1990, pero la independencia la obtiene en la actual República de Armenia, el 21 de septiembre de 1991. Pasó mucho tiempo. Pasó más de un año de de una cosa y de la otra cosa. Y lo que sucedió fue que el mundo le dijo a los dirigentes de la actual República Socialista Soviética de Armenia, lo de ustedes, lo de la República Socialista Soviética de Armenia, lo aceptamos, pero lo de Artsakh no lo aceptamos. No aceptamos ni que se una con ustedes y se separe, ni vamos a aceptar que Artsakh sea un país independiente. Entonces, los dirigentes armenios de la República Socialista Soviética de Armenia, le dijeron, ahí le soltaron la mano a Artsakh. Atendé bien, le soltaron la mano, le dijeron, ustedes declárense independientes el 2 de septiembre que nosotros lo vamos a apoyar. El Parlamento de Artsakh se declaró independiente y ellos, el 21 de septiembre, se declararon independientes solos. Por eso, hoy Artsakh no pertenece a la actual República de Armenia y Armenia no la reconoce como propia, que es lo que está pasando hoy. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Es lamentable que los soviéticos no quisieron apoyar las tierras de Artsakh porque fueron ellos que sacaron las tierras de nuestras manos, ¿no? Por Joseph Stalin el 5 de julio de 2021. Y lamentablemente hicieron lo mismo. Una vez más hicieron lo mismo. Se lavaron las manos, ¿no? Porque podrían apoyar las tierras de Artsakh porque ellos sacaron de nosotros. Una colocación mía. Claro, Sarquino. Estoy de acuerdo, pero Stalin era ruso. A mí lo que me molesta es lo que hicieron los armenios. Los armenios de la República Socialista Soviética de Armenia que dejaron Artsakh suelta y, si hicieron mal con Artsakh, hicieron mucho peor con Najicheván, que directamente la ignoraron. Y ese día, el 21 de septiembre de 1991, cuando se constituye la actual República de Armenia, que le saca el nombre al Estado de Armenia de 1920, ese día, ese día, esa dirigencia corta el hilo histórico de 8.000 años de historia con Armenia Occidental. Es decir, que dejó a todas las tierras de Armenia Occidental y a todo su pueblo, que somos los armenios que estamos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en Líbano, en Siria, en todo el mundo, dejó a todo ese pueblo suelto. Porque vos fijate, Sarquís, que nosotros no somos ciudadanos de la actual República de Armenia. Nosotros la queremos porque es nuestra patria, la apoyamos, la defendemos, pero ellos a nosotros nos consideran extranjeros. Somos extranjeros con sangre armenia. Para ellos, para los dirigentes, pero no solo para Nicol Pashinyan. Para los 30 años de dirigencia que hubo en la actual República de Armenia, Sarquís es brasilero y Guillermo Caramanian es argentino. Que tenemos sangre armenia, pero somos brasilero y argentino. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque ese día, escuchá bien esto, por favor, le pido a toda tu audiencia que escuche bien esto. El 21 de septiembre de 1991, cuando se crea la actual República de Armenia, hay dos estados armenios reconocidos en el mundo. La Armenia de 1920, que era así, y el pedacito de la actual República de Armenia, que se separó de la Armenia de 1920, y se hizo un país independiente. Solo independiente con el territorio que tenía. De Juan Saj afuera, de Juan Ajicheván afuera, de Juan Yabak afuera, y a todos los territorios de Armenia occidental. Entonces, esto es lo que responde a tu pregunta inicial. ¿Qué es la República de Armenia occidental? Es la república que formó el pueblo de Armenia occidental, el pueblo originario, que somos todos los armenios que estamos alrededor del mundo. Vos, tu audiencia y yo, somos armenios de Armenia occidental, que formamos el estado de Armenia occidental, que es el estado continuador de la Armenia de 1920. Pablo Misak, Talanyan, ¿qué os decía? Artsakh es parte de Armenia occidental. Ahora, la cantante Mirta, Mirta Sajian, la cantante mundial. Entonces, Armenia occidental actual, ¿tiene derecho a firmar algún tratado, algún tratado donde está con los azerís sobre Artsakh? Pregunta Mirta Sajian. No, vos fijate, Sarkis, le contesto a Mirta y a toda tu audiencia. El 9 de noviembre de 2020, todos los armenios del mundo nos sorprendimos de un minuto a otro con un acuerdo que firmó el primer ministro de la República de Armenia con el presidente de Rusia y con el presidente de Azerbaiyán. Ahora, yo pregunto, yo hago reflexionar a toda la audiencia. Si Armenia, si Artsakh no forma parte de la actual República de Armenia, porque no forma parte, porque es un territorio que se gobierna de facto, que su estatus jurídico lo debe definir el grupo de Minsk de la OCE. Por lo tanto, no forma parte de la actual República de Armenia. Si no había en esa firma tripartita ningún representante de Artsakh, ni de Armenia occidental, ¿qué valor tiene la firma que hace el primer ministro de la actual República de Armenia? ¿Por qué la gente de Artsakh tiene que respetar esa firma? No tiene por qué respetarla. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Si ves, si ves, sí, y también el ejército de Artsakh es el ejército que se junta con el ejército de Armenia, ¿no?, para proteger, por la protección. Pero, ¿por qué no había, por no ser una República conocida, por eso no tuvo alguien representando a Artsakh, junto al primer ministro Pashinyan, lamentablemente? Bueno, yo voy a decirte, voy a responderte así, mirá. Cuando se liberó Artsakh en las batallas de liberación del año 91 al 94, los que peleaban eran el pueblo de Artsakh, los soldados de Artsakh, y los armenios de todo el mundo. Todos los armenios de Armenia occidental y los voluntarios de Armenia oriental. Todos los armenios pelearon en Artsakh. Pero en esta batalla, en esta agresión que nos impuso, que nos impusieron Artsakh y Turquía en el año 2020, el ejército de la actual República de Armenia no participó oficialmente defendiendo a Artsakh. Se defendió solo el ejército de Artsakh, con muchos voluntarios que venían de la actual República de Armenia y con voluntarios que venían de todas partes del mundo. Pero, si alguno quería pelear en Artsakh, tenía... Claro, pero no fue el ejército, escuchá, el ejército de Armenia, de la actual República de Armenia, no fue a pelear Artsakh. Pero sí fueron a Kayastán hace poco. Esto es lo que te muestra claramente que alguna cosa es la actual República de Armenia, que es un nuevo Estado, que no nos contiene a ninguno de nosotros como Estado, por eso no somos ciudadanos, ni a ninguno de Artsakh. Porque Artsakh, como escribió el oyente, es parte de Armenia occidental, no de la actual República de Armenia. Leonardo Basmagier, gracias por la participación, Leo. Los dos ejércitos no podían luchar juntos, querido Sarkis. Gracias. Armenia actual no tiene derecho a participar oficialmente en la guerra de 44 días. Gracias, Leonardo Basmagier de Francia y Daniel Armén. Complicado el tema, el problema, a ver, a ver, acá, Daniel Armén. Complicado el tema, el problema es que la ONU, es que la ONU lo reconozca, el Artsakh como República. Gracias, Daniel Armén, gracias, Leonardo Basmagier, también. Si me permitís, Sarkis, voy a decir algo sobre la última reflexión de este oyente. Nosotros los armenios, hace muchos años, yo también lo hice mucho tiempo, hasta que obtuve este conocimiento de lo que estoy hablando ahora, pensábamos que la solución para Artsakh era que sea un país independiente. Pero yo los invito a reflexionar que esa no es una solución para Artsakh. La solución del pueblo armenio, que incluye a Artsakh, la solución del pueblo armenio, es entender que existe un Estado que se llama Armenia Occidental, que es el Estado continuador de la Armenia de 1920, y que Artsakh es parte de él. Porque si Artsakh se separa, si Artsakh se separa, se separa del Estado de Armenia de 1920, porque Artsakh nunca fue a Azerbaiyán. Entonces, ¿de quién se está separando Artsakh? De la Armenia de 1920. Por eso es importante entender que los armenios estamos mal aprendidos de nuestra propia historia. Tenemos que conocer lo que marca el derecho internacional público. El derecho internacional público dice que hoy, en el 2022, hay dos Estados armenios. La Armenia de 1920 y la Armenia que se separó en 1991. Después está el territorio de Artsakh, que forma parte de la Armenia de 1920. Y como ahora hay un Estado continuador de esa Armenia de 1920, que es la República de Armenia Occidental, todos los armenios del mundo tenemos que formalizar nuestra ciudadanía con la República de Armenia Occidental y de esa manera acceder a las Naciones Unidas como el Estado armenio ya reconocido en 1920 y desde ahí pelear por Artsakh. Porque en 30 años nadie reconoció a Artsakh. Pero hace 100 años que está reconocida la Armenia de 1920. Sí, sí. Yo hablo en números redondos, claro. Tenés razón. Pablo Misak pregunta, ¿Armenio Occidental está reconocido en la ONU, en la Comisión de Pueblos originarios? Lugar que le fue negado a los turcos. ¿Querés? Pablo Misak, Tailandian, que os haya. Gracias. Sí, el pueblo de Armenia Occidental. De ser así, el ciudadano de Armenia Occidental tenemos más posibilidades. Pregunta, Mirta. Tenés dos preguntas, de Pablo y de Mirta. ¿Cuál que? Contesto las dos después. Contesto, contesto las dos. Entonces, primero la de Pablo que dijo que es cierto que el pueblo de Armenia Occidental está reconocido en la ONU por todo el pleno de la ONU como un pueblo originario. Como un pueblo originario y milenario y como todos saben, los pueblos originarios y milenarios tienen derecho internacional. El derecho a su autodeterminación, a su libre determinación. Entonces, y nosotros no solo tenemos ese derecho de pueblo. Claro, no solamente tenemos ese derecho de pueblo, sino que tenemos el derecho de Estado que nos dieron en 1920. Lo único que falta acá es que todos los armenios sepan de esto, conozcan esta información, formalicen su ciudadanía con la República de Armenia Occidental y cuando seamos millones dentro de este Estado iremos a las Naciones Unidas a exigir nuestras tierras, las tierras que el mundo reconoció en 1920 que son nuestras, que son armenias. y la pregunta de Mirta era, ¿cuál era, Sargis? ¿La de Mirta? Espera, porque escriben tanto los oyentes, gracias a Dios, ya, Mirta no rencaré, por favor, escribí de nuevo, Mirta, y excelente charla, Sergio Rubén Esaía, Luis Alberto Abrazián, hola, estimado Sarkis, a ver, a ver, antes que se me pasa acá, me paría, Rajis, muy buena tu transmisión, es el mecanismo para hacerse ciudadano de la Armenia Occidental, gracias Luis Alberto Abrazián, Vaché Carvajían, original Artsakh was under Azeri control land, was not given to them, Shungalitún Vaché Carvajían, por Cahakengalak Vaché Jan, vos podéis también seguir leyendo también lo que los oyentes escriben, Mirta va a escribir de nuevo, escribí de nuevo, hay una canción de Mirta que vamos a tocar ahora, que quiero ofrecer a vos, doctor Guillermo y también a todos los oyentes de Armenia Eterna, Vaché Carvajían es de la ciudad de Boston, United States, Shungalitún, Vaché, Aquarigas, si quieres hablar, habla, seguí, que se lo habla en la hora voy a decir se va saliendo la mensaje voy a decir que el procedimiento para ser ciudadano de la República de Armenia Occidental es muy sencillo, es gratuito y se pueden inscribir, hay un link que toda esa información la pueden encontrar en la página de Facebook Armenia Occidental, es una página que está en Facebook que se puede si alguna gente puede poner el link para que la gente lo pueda ver y ahí van a tener toda la información y saber cómo poder formalizar su ciudadanía que es un trámite de cinco minutos, se hace todo por internet. Perfecto, una gente acá de San Pablo de Brasil pregunta, ¿el gobierno de Armenia reconoce el otro, el Armenia Occidental o no? El actual gobierno. Sí, bueno, por supuesto, por supuesto que tienen conocimiento porque la sede del gobierno de Armenia Occidental está en Yereván, pero más allá de eso, más allá, yo le digo a la persona que escribió que es importante no lo que hagan los dirigentes sino la voluntad del pueblo, la voluntad del pueblo armenio es lo que importa acá. Entonces, cuando el pueblo armenio esté dentro de Armenia Occidental, formalice su ciudadanía, el pueblo nos va a decir a los dirigentes de Armenia Occidental y a los dirigentes de la actual República de Armenia qué tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer que cualquier patriota armenio entiende es unirnos, unión estratégica para recuperar nuestras tierras. ¿Por qué? Porque la actual República de Armenia no tiene el derecho internacional para recuperar nuestras tierras. El derecho internacional quedó en la Armenia de 1920 y como la República de Armenia Occidental es el estado continuador, sólo este estado de Armenia Occidental puede recuperar nuestras tierras. Así que, si los dirigentes de la actual República de Armenia no reconocen o no quieren, es algo que a nosotros no nos debe importar, porque ya lo van a hacer. Cuando tengamos los millones adentro, no les va a quedar otra que unirse y todos vamos a ir para el interés y el bien nacional de Armenia. El oyente pregunta una vez más, si está en la capital Yerevan, en la capital Armenia, la sede, ¿no? de Armenia Occidental. ¿Cómo está el diálogo con el actual gobierno? Pregunta el mismo oyente de San Pablo. Sí, realmente hay diálogo, pero no, todavía no hay diálogo, el diálogo esperado, porque, fíjense, que si habría el diálogo esperado, nosotros, nosotros, la República de Armenia Occidental, se opone totalmente a todas estas negociaciones que está haciendo la actual República de Armenia con Azerbaiyán y con Turquía, que dan lástima, que dan pena, da pena ver a un armenio al lado de un turco y no reclamarle el monte Ararat. A mí me da vergüenza, me da vergüenza por mis antepasados, por mis abuelos, ver a un dirigente armenio al lado de un dirigente turco, encima, el dirigente armenio que se reúne con los turcos, paradójicamente, se llama Ararat, Ararat Mirzoian. qué cosa del destino, ¿no? Se reúne con el canciller turco y sonríe para una foto en vez de reclamarle el monte Ararat y todas las tierras de Armenia Occidental. Hace un triste papel, vergonzante, una vergüenza, y que si hablarían con nosotros se dan cuenta que no lo permitiríamos. Pero ya va a llegar el momento, este es un estado en expansión, yo soy cónsul desde el año, desde marzo del año 2021. En Argentina y Uruguay, la cantidad de ciudadanos que se han hecho no saben el número. Todos los días, todos los días, literalmente, la gente pregunta si hace ciudadana, todos los días, esto va a ser algo, este es el presente. La República de Armenia Occidental es el presente y el futuro de Armenia. Ustedes vean el triste papel que hacen los dirigentes armenios en la actualidad, que no tienen soberanía. No tienen soberanía, ¿no? Se le meten los azerbaiyanos desde mayo del 2021 en Siunik y todavía están ahí y habla el primer ministro con el presidente de Azerbaiyán como si no hubiera pasado nada y como si no hubiera ocurrido la guerra en Ansak del 2020. Entonces, esta vergüenza nosotros no estamos dispuestos a tolerarla. Esta mediocridad no la aceptamos y nosotros le proponemos al pueblo armenio otra cosa. Nosotros somos la tierra de Karekin Shtey, de Bartama Migonyan, de Antranik, la tierra de Aram Manukyan, la tierra de Bogot Nubar, la tierra de Bogot Nubar, nosotros no aceptamos, perfecto, nosotros no aceptamos bajar la cabeza frente al turco, nosotros pedimos el reconocimiento del genocidio armenio, cueste lo que cueste y la devolución de nuestras tierras, cueste lo que cueste, no aceptamos otra cosa. Ahora, después, si quieren hacer comercio, cualquier otra cosa, lo pueden hacer, pero los reclamos son irrenunciables. Mira, Rupén Esayat pregunta, ¿se necesita mucha documentación para el trámite? Gracias, Rupén Esayat. No, no, muy bien, Rupén, por la pregunta, no, para nada, es simplemente una declaración jurada, donde hay que decir, donde hay que jurar que tenés sangre, aunque sea una gota de sangre armenia, de Armenia occidental, nada más, y después llenar una serie, en cinco minutos, entrás al link, en cinco minutos formalizaste tu ciudadanía de Armenia occidental, y si querés el documento, el documento nacional de Armenia occidental, que siempre lo llevo conmigo, y se los voy a mostrar ahora mismo, este documento, este es el documento nacional de Armenia occidental, con la hermosa bandera que tenemos, este documento, tiene un valor de diez euros simbólico, por supuesto, porque hay que pagar el plástico, pero si no sería gratis, esto, pero esto no es, esto, el que puede lo hace, el que no puede, se ciudadaniza gratis por internet, y es suficiente, yo al principio dije, para los oyentes, hacerlo preguntas a vos, para ponerte en la pared, me están poniendo yo ahora en la pared, mira vos, pregunto una oyente, Armenia de San Pablo, este Sarkis, Arzaja, Borja, 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 etcétera, traduciendo, Sarkis, que representa Arzaja en Brasil, puede ser el ciudadano de Armenia occidental, o no, contestá, claro, si tiene culpa, vos sos el culpable, no yo, claro, mira, claro, yo sé que Sarkis, tiene la noble misión, de representar Arzaja en Brasil, que es un orgullo, que es un honor, todo el pueblo de Arzaja es el pueblo de Armenia occidental, está, no solamente por ser parte del Estado Armenia de 1920, sino que en el Parlamento de la República de Armenia occidental, se sancionó una ley en donde dice que todo el pueblo de Arzaja es pueblo de Armenia occidental, pero en reconocimiento a las luchas de liberación que dieron en la década del 90, antes que se consolide el gobierno de Armenia occidental, que empezó en el año 2004 a consolidarse esta República de Armenia occidental, se le concedió a Arzaja un carácter autónomo, es la única provincia armenia que tiene dentro del Estado de la República de Armenia occidental, un carácter autónomo para que pueda permanecer un gobierno digamos provincial con autonomía, con las autoridades que ya tiene. La única idea aquí, la única idea que tiene la República de Armenia occidental, es recuperar nuestras tierras usurpadas por Turquía y Azerbaiyán. y todo lo demás se acomoda a esa premisa. Ya está reconocida. Y tiene más fuerza como vos dijiste, tiene mucho más fuerza que el actual gobierno de Armenia, ¿no? Para proclamar las tierras, los derechos, lo que fue robado, usurpado por los turcos, tiene más fuerza como vos dijiste, la Armenia occidental en comparativa con el actual gobierno. Además, Arquís, el actual primer ministro, Nicol Pashinyan, lo dijo en declaraciones públicas. Él dijo en declaraciones públicas, que todos pueden haber escuchado, en febrero de este año, dijo, el tema del genocidio que los turcos otomanos cometieron contra el pueblo armenio, no es un tema de la actual república de Armenia, es un tema de la diáspora. Dijo eso. Y dijo, además, que también dijo que no tiene reclamos territoriales para hacerle a Turquía. O sea, que está diciendo, sin decirlo, que el monte Ararat dejó de ser armenio. Entonces, terminemos con estas cosas. Nosotros tenemos que ver la realidad como es para el derecho público internacional. Nosotros somos el pueblo de Armenia occidental, que somos hermanos del pueblo de la actual República de Armenia, porque el pueblo armenio tiene conciencia de ser un único pueblo. Pero la división se produjo en 1991. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que estar fuertes como Estado, porque, te digo algo, Sarkis, la diáspora es un concepto que no existe. La diáspora para el derecho no existe. Acá en Argentina, en Uruguay, y seguramente en Brasil, hay dirigentes armenios que dicen, tenemos que ser una diáspora fuerte. Eso es una pavada, porque la diáspora no tiene una categoría internacional de algo. Nosotros somos ciudadanos, somos el pueblo originario de Armenia Occidental, y somos ciudadanos del Estado de Armenia Occidental. No podemos ser ciudadanos de la actual República de Armenia, porque la República de Armenia se separó. Ellos se separaron, esos dirigentes de ese momento. Entonces, si esta es la realidad, veámosla, por favor, veamos la realidad. Nosotros no hubiéramos querido que ellos se separen, pero al separarse, nos obligaron a nosotros, al pueblo de Armenia Occidental, nos obligaron a constituir la República de Armenia Occidental para poder reclamar nuestras tierras, que como dijo Pashinyan, es un problema nuestro, pero no de la diáspora, es un problema del pueblo de Armenia Occidental, de los ciudadanos de Armenia Occidental, y el medio eficaz, por suerte, ya apareció, en la República de Armenia Occidental. La República de Armenia Occidental, Sarkis, tiene un presidente que se llama Armenaga Prahamián, tiene una primer ministro que se llama Sera Melikian, tiene una canciller que se llama Lidia Margossian, tiene el cónsul de Argentina, que soy yo, Guillermo Caramanian, hay otros dos cónsules, hay diputados que funcionan en un parlamento virtual, todos los miércoles, sesiones parlamentarias por internet, todos los miércoles, legislando por el bien de la nación armenia, y todo esto que estoy diciendo está oculto, por eso, te agradezco y te felicito a vos por mostrar esta realidad, para que tu público, que es muy numeroso y muy importante, empiece a buscar la verdad. la verdad es que los armenios, si miramos solamente a la actual República de Armenia, nunca recuperaremos nuestras tierras, ni el Monte Ararat, ni ninguna de las tierras en las que nacieron nuestros abuelos, y además estamos viendo la realidad, los pocos que tienen lo están a punto de perder, ya perdimos el 85% de Arsaj, estamos perdiendo también la parte occidental de la actual República de Armenia, hay que reaccionar, y la manera de reaccionar es abrazar a la República de Armenia occidental, porque este es el camino armenio del siglo XXI. hace 15 días yo entrevisté a la ex ministra de Arsaj de la cultura de la educación, hoy es portavoz del presidente de la República de Arsaj, y yo le hice la pregunta, teníamos 11.453 kilómetros de Arsaj, ¿hoy cuánto quedaron? 2.000 y pico Sarkis me contestó, 2.000 y pico kilómetros nos quedó, o sea, perdimos más de la mitad. No, mucho más, perdimos casi el 80%, porque 11.500 para 2.000 y pico me dijo, perdimos, así me contestó, perdimos más de la mitad, perdimos muchos armenios, y vos Sarkis perdiste muchos amigos que yo perdí en esta guerra, conocidos de nosotros, de ella, mío, y hoy una de las señoras, una de las señoras es que su marido participó de la guerra, Yervant Hadjan, estuvimos un año antes, siempre juntos, hoy ella es ministra de la frontera, de la migración, en octubre de 2019 que fui a representar la ciudad de Franco da Roche en Arsaj, porque Franco da Roche es ciudad hermana de Esteban Aquir, Franco da Roche es una ciudad 30, 40 minutos de la capital de San Pablo, y yo representé al intendente de la ciudad de Franco da Roche hermana de Esteban Aquir, y siempre estuvimos juntos, y le dije, quiero ir esta vez a la frontera, porque si yo voy a Armenia voy más para trabajo para de qué pasear, entonces fue octubre de 2019 o 6 de octubre de 2020 él murió con dos drones de Turquía de fabricación rusa, fabricación judía, me corrija, fabricación judía, dos drones que se explotaron, fue él al aire y fue otros también, Daniel Dorumian, tengo entendido que el estado de Armenia occidental se conformó en Xuxi en 2004 por un grupo de luchadores por la liberación de Artsakh, es así, te pregunto, y hay que decirle al señor Karamanian que se clame porque no permite a Sarkis espacio de traducción, hay que decirle al señor Karamanian a usted, no a mí, perdón, a usted, que se calme porque no permite a Sarkis espacio de traducción, gracias, tiene razón, tiene razón, no, sigue, sigue, ah, Leonardo Bamachan escribe eso, Leonardo Basmaier de Francia, nuestro amigo tuyo, mío, sí, es chistoso, hace chiste, sí, 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 una pregunta y vamos ya para terminarmos, una vez más, muchísimas gracias por aceptar por la entrevista, también a Mirna, a Miriam, perdón, quiero agradecer a Mirna, Gabriela, Mirna, Gabriela, por toda la puente que hizo, toda la atención, Miriam, Miriam, muchísimas gracias, tenemos sorpresas acá para ser en Brasil, pero todavía está casi todo hecho, ya está todo hecho, prácticamente todo hecho, y siempre, todavía no estamos haciendo la divulgación, estamos trabajando callados para hacer las cosas, porque el enemigo no es solamente el turco, el enemigo, la envidia también es un gran enemigo, y esto lamentablemente existe, ¿qué se puede hacer en los actos del 24 de abril? Porque siempre se hace que no tengo nada contra, y es muy bueno, y tengo un respeto muy grande, la misa, el culto, Bastamuk, Badaraga, algo más llamativo, más fuerte, y más una manera cariñosamente hablando agresivo, de difundir la exigencia y los derechos de la nación armenia. bueno, te cuento, en la República de Armenia Occidental, de aquí, desde el consulado de la República Argentina, nosotros el acto oficial por el 24 de abril lo vamos a hacer el 20 de abril, el 20 de abril a las 19 horas, mediante un zoom, que me gustaría que toda tu audiencia, toda la audiencia, que sé que no solo es de Brasil, sino que te escuchan armenios de todas partes del mundo, que todos puedan venir, que todos puedan venir a ese zoom, lamentablemente va a haber problemas de traducción, si no saben hablar en castellano, lamentablemente no lo van a poder apreciar del todo, pero todos los que entiendan el idioma castellano, yo sé que los que hablan el idioma portugués entienden muy bien el idioma castellano, la gran mayoría, que vengan a ese zoom. Te digo poner Mirtha Sajian como traductora, que traduce muy bien Mirtha Sajian. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto, pero es una gran idea. Pero bueno, por supuesto, este zoom, va a contener un discurso mío, el discurso del cónsul sobre el 24 de abril, y después vamos a estar abiertos a preguntas y respuestas y opiniones del público. y el discurso que yo voy a dar tiene que ver con lo que vos estabas diciendo en la pregunta. Nosotros, los armenios, siempre elegimos un camino, pero ese camino que elegimos en 100 años nos dio los resultados que nos dio, que todos conocemos. no se puede decir que no se hizo nada, porque desde cada país del mundo se obtuvo muchos reconocimientos en muchos parlamentos y en muchos gobiernos sobre el genocidio cometido por los turcos contra nosotros los armenios. pero sin embargo los logros concretos y reales a pesar de todo ese esfuerzo han sido pocos. Y nosotros tenemos que cambiar el paradigma. Nosotros el 24 de abril pasaron dos cosas, no una. No es que el 24 de abril ocurrió el genocidio hacia nuestro pueblo, eso pasó, pero pasó algo más. Nos usurparon nuestras tierras que fueron nuestras por 8000 años y que el derecho internacional público dicen que siguen siendo nuestras. Entonces, nuestros antepasados muertos, lamentablemente muertos están y no podemos revivirlo, pero las tierras están esperando para que nosotros las recuperemos. Yo estuve en Arzaje en el año 2000, estuve en Yuxi liberada, respiré el aire de la libertad, el aire armenio de la libertad, estuve con el mismo Martavet, con el cura que estaba a cargo de la iglesia en el año 2020, me abracé con él, me reí con él, y lo tuve que ver casi con un infarto, el que tuvo un infarto cuando terminó después 9 de noviembre, que tuvo un preinfarto, con él, Martí Rosian, exacto, con él estuve, él, y yo, y nosotros vamos a recuperar, Yuxi, vamos a recuperar los 11.000 y pico de kilómetro que tenía lo vamos a recuperar los armenios de Armenia Occidental, nosotros vamos a recuperar la República de Armenia Occidental, por eso los esperamos a todos, para que integremos esta República, que es nuestra República, es la República de los descendientes de los sobrevivientes del genocidio, esa es la República, y nosotros tenemos que cambiar el paradigma aquí, primero, primero, tenemos que invertir el orden, siempre pensamos, vos vas a coincidir, siempre pensamos, que una vez que se reconozca el genocidio, íbamos a pedir nuestras tierras, no, es al revés, pedimos las dos cosas, pero primero pedimos nuestras tierras, y después que reconozcan el genocidio, porque si reconocen el genocidio, y no nos devuelven nuestras tierras, eso no nos sirve a nosotros, a nosotros nos sirve que nos devuelvan las tierras en donde construimos nuestra historia, tierras que están en nuestro ADN desde hace ocho mil años, ocho mil años, y luego que reconozcan el genocidio, nosotros lo vamos a conseguir igual si ellos no lo reconocen, porque lo vamos a conseguir jurídicamente, pero que nos devuelvan las tierras, entonces, yo propongo a todos los armenios que me escuchan, que este 24 de abril comience el nuevo paradigma armenio, este 24 de abril, y todos los 24 de abril, los armenios vamos a exigir nuestras tierras, y la manera de poder lograr, de que esa exigencia no quede en un grito, la manera de poder lograr recuperarlas, es mediante un estado, y el estado es la república de armenia occidental, quiero terminar diciéndote que yo estoy a disposición de todos los armenios que me escuchan, que me pueden contactar, está la página que te dije de facebook armenia armenia, está el mail del consulado que vi que alguien lo anotó, de cualquier manera se comunican con nosotros, y yo estoy dispuesto, si me llaman 10, 15 armenios de algún lado del mundo que quieren saber, que que se trata, yo hago un zoom para que esa gente sepa, pregunte, cuestione, aprenda lo que desconoce, y también enseñe, porque nosotros hablamos y también escuchamos, esto lo sacamos con unidad entre todos los armenios, y tenemos que vencer, porque tenemos la verdad, tenemos la razón, tenemos la historia que nos avala, y tenemos el derecho internacional público, así que hay que tener fe, y hay que recordar a nuestros mártires con el optimismo de que estamos en el camino por recuperar nuestras tierras. Hoy tuvimos una gran entrevista con una personalidad fuera del común, doctor, advogado y consul Guillermo Caramanian, representan consul de la República Arménia Ocidental en la capital Buenos Aires Argentina. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Arménia Eterna en las órdenes. Sí, habla. Y le agradecido soy yo, Sargis, te agradezco la calidez, la atención que me hayas permitido llegar a tus oyentes, les mando un gran abrazo a todos, un feliz Jueves Santo, y que todos el domingo tengan felices Pascuas, los deseos de corazón, y hay que volver a tener el optimismo, el optimismo armenio, porque nosotros debemos por nuestros antepasados recuperar nuestras tierras. Así que saludos para todos y muchas gracias. Terminamos con nuestro bordón, Hay U Tune, Hay U Tune, Mish, Hay U Tune, Sire Liner, próximo domingo 18 y 30, a Radio Armenia Eterna al vivo no ar, aquí pela misma página, o pela frecuencia modulada 95,7. y que hay U Tune, a Armenia Eterna Radio Jama, Jama Vetsu Vecin Brasil, Jamo, en Spesna Evas, Lui Netim Varan, Radio Armenia Eterna Oficial, U Rih Eterna Hay U Tune, Hay U Tune, Mish, Mish, Hay U Tune, Armenia Eterna Armenia Eterna Sempre, sempre Armenia Eterna Eu sou Sarkis Karamekian Júnior, agradeço Xanora Galitun pela sua participação Ser Masna Tsuchan Hamar No Cheo Calguiregui, ok? Até o próximo domingo 18 e 30, Vetsu Gesin Brasil Jamo Gracias, doutor Suerte, muita Salute E teres papas Parisa Rica